Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí en Excelencia Personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Nelly Canseco, ¿cómo te va? Muy bien, un poco congelada todavía. Creo que hoy está más rico el solecito, lo que pasa es que la cabina siempre nos toca frita. Deimos Aguilar, nuestro paido psiquiatra, bienvenido una vez más, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, cada día mejor. Esa es la intención. Eso. Muchas gracias por invitarme y con Renovados Bríos este año. Este año, sí, que tenemos que hacer propósitos y nuevas visiones, intenciones y todo para que todo fluya y sea más próspero, ¿no? Porque si no tenemos una meta, pues ¿cómo las vamos a alcanzar? Sí, y qué lamentable que solo se diga próspero año nuevo cuando termina o empieza, ¿no? Todo el tiempo debe ser próspero. Así es, así es, pero es ocasión donde más se puntualiza, pero así debe de ser, todo el año continuo. Pues deimos hoy un programa con un tema interesante, la automotivación. Sí. ¿Por dónde va a haber? Platícanos. ¿Por dónde nos vas a plantear este tema de automotivación? Pues me parece de verdad necesario, urgente y útil este tema, porque existe mucha apatía, existe mucho desgano, existe mucha pereza y muchos pretextos para hacer las cosas, ¿no? Entonces, el tema de la automotivación es que luche, me esfuerce, me sobreponga a estas fuerzas corporales, ¿no? Como es la pereza. Esos vicios, dicen los maestros de mis hijos, a los vicios que tienen los jóvenes. Exactamente, esos malos hábitos que traemos ahí de que la parte corporal y el hedonismo de estar en la zona de confort, pues muchas veces nos impiden lograr nuestras metas, porque precisamente para allá va el tema, automotivarme para lograr los objetivos, ¿no? Esto viene desde lo que me gusta, ¿no? Desde muy pequeño, vemos en los niños que les gusta jugar, que les gusta comer, que les gusta que los abracen, ¿no? Que les gusta que les hagan piojito, en fin, todo lo que es afecto, cariño, atención, sus derechos. Y, pues, en esa medida empieza el hacer las cosas, ¿no? Ahí está la diferencia en no hacerlo, no hay motivación y hacerlo. Cuando damos ese paso, rompemos esa línea que limita a muchas personas a que no logren sus objetivos, pues es porque yo creo que no saben ni siquiera lo que les gusta, ¿no? O sea, es algo tan innato, tan natural, ¿no? Como me gusta, o no me gusta, ¿no? La sopa de verdura, pero me gusta el chocolate, ¿no? Bueno, ya hay algo que me motiva, ¿no? Porque si me gusta, pues me lo como, lo busco, lo consigo, lo compro, ¿no? Ya más grandes podemos decir, pues me gusta ese coche y si puedo, pues me muevo y voy tras mi objetivo, ¿no? Bueno, es maravilloso, Nelly Gerardo, en este tema, cuando, pues ya a partir de los tres años de edad, los niños nos contestan en lo que llamamos el pensamiento de los deseos o pensamiento desiderativo, ¿qué te gustaría, no? ¿Qué le pedirías a los reyes? ¿Qué le pedirías al genio de la lámpara? Y es maravilloso, ¿no? Porque un niño sano, pues dice, pues juguetes, un carrito, un video, no sé, un Xbox, pues, pero hay algo que les gusta. ¿Qué quieren? Una tablet, por supuesto, ¿no? Ya más grandecitos, pues otros equipos, ¿no? Pero siempre hay un deseo. Yo considero que este propósito, este futuro, esta esperanza termina, pues cuando ya no hay nada que me gusta, ¿no? Cuando ya no tengo un deseo o un interés, ¿no? Qué triste. Bastante triste, ¿no? Porque es como morir de forma muy temprana, muy prematura. ¿Qué quieres? Nada. Sí, morir en vida. Sí, de verdad, ¿no? Pues, ¿qué te gusta? Aunque sea, pues, bañarte, ¿no? Algo, ¿no? Pero hay casos, ¿no? Los deseos, muchos pueden ser factibles, ¿no? Y otros, por supuesto, no. Que vuelvan a ser mi abuelita, pues ya no, ¿verdad? O, este, no sé, participar en un evento deportivo y no tengo la capacidad, pues no, no es posible, ¿no? Sí, eso ya es magia, ¿no? Así es, ¿no? Pero si vamos evolucionando, Nelly Gerardo, en esto de automotivarse, no es lo mismo me gusta a lo deseo, ¿no? Y no es lo mismo lo necesito a lo deseo. Muchas personas están llenas de cosas que no necesitan, ¿no? Pero que las deseaban, ¿no? Sí, o que querían poseerlas simplemente, ¿no? Nada más, ¿no? Pero si trascendemos este del me gusta, lo necesito, lo deseo, y vamos al me interesa, ah, ya estamos en un alto nivel de conciencia, ya estamos en un contexto en el que puedo decir que necesito un libro, pero me interesa tenerlo porque es una forma de poder terminar mi examen o terminar mi maestría o hacer simplemente mi licenciatura, pero ya estamos en un nivel de corteza cerebral, de análisis, ¿no? De planeación, de me interesa. Ese es el nivel supremo para lograr nuestros objetivos. Porque a lo mejor lo que me interesa aquí viene una contradicción. A lo mejor lo que me interesa no me gusta. ¿No? Me interesa ir al médico, pero no me gusta. Sí. Pues aunque no te guste, vas y te estás motivando. Y es que tristemente... Sí, porque sabes que viene un bien mayor detrás, ¿no? Por supuesto. Que es la salud, digo. Definitivamente, teniendo salud, pues tienes absolutamente todo. Pero no es tan padrísimo operarme, ¿no? Ándale. Y sé que si no me opero, me voy a morir o me va a pasar algo más grave. Entonces, a veces hay esa toma de decisiones que requiere de madurez, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Y ahí está esa parte de volición, de voluntad, esa parte de temple, ¿no? Esa fortaleza de que aunque no me guste, si me interesa, pues lo voy a hacer, ¿no? Porque quiero. Ahí está la diferencia en el quiero hacerlo. Hay casos en el que, por ejemplo, las parejas jóvenes, la señora le dice, oye, tengo que hacerme un chequeo con el ginecólogo. Y él dice, es que a mí no me gusta ir, ¿no? Ni me gusta pagar, ¿no? Pues no es si te gusta. Sí. Claro. Es un interés, es una cuestión... Sí, de salud. Que puede salvar tu vida. Por supuesto. Y hazlo aunque no te guste. Y tengo una anécdota que de verdad me encanta de un joven hace muchos años que me dijo, doctor, ¿qué hago para que me vaya bien? Tenía el interés, tenía la motivación. Andaba por ahí en los 16, 17 años y de verdad se apesadumbraba de que le fuera mal en la vida. Él quería trascender y que le fuera muy bien. Y mi respuesta fue sabia y le digo, haz lo que no te gusta. Y que se enoja, no, yo pensé que me iba a decir algo más serio, eso qué cosa, no dice nada. Y se fue, ¿no? Lo dejaste reflexionando, digamos. Ya regresó al tiempo y dice, gracias, doctor, gracias. ¿Por qué? Pues es que no me gustaba bañarme, no me gustaba estudiar, no me gustaba levantarme, no me gustaba ser puntual. Y ahora que hice todo lo que no me gustó, doctor, gracias, me ha ido muy bien. Claro, porque estoy logrando disciplina, estoy logrando, claro. Por supuesto. Y agarrarle el sabor a la vida, ¿no? Sí, por supuesto. Y esas pequeñas actividades que deben de estar ahí. Seguro. En ese mismo tema de me interesa, ¿qué sucede cuando la persona tiene baja autoestima y lo retamos? Se rinde y dice, no puedo, de verdad no soy capaz. A mí me encanta mi trabajo con los jóvenes y con adultos también, por supuesto, porque la intención es primero elevarles su autoestima, ¿no? Soy capaz, puedo, soy valioso, soy inteligente, ¿no? O sea, ya están como listos, ¿no? Y luego aquí viene el reto. Y le digo a muchos jóvenes, pero la verdad no creo que puedas acabar la prepa. Y se quedan desconcertados, porque yo que les estoy diciendo que pueden, de repente los agarró en curva. Si les dices que no pueden saber, ¿cómo de qué no? No puedes. Y me encanta cuando dicen, ¿qué me importa? Exacto. No me interesa su opinión, doctor. Claro. Porque están decididos. Están decididos, ¿no? Yo he constatado que sí puedo. Así que no me interesa su opinión. ¡Wow! Y qué bueno que lo sepan que es para ellos y no para ti como figura del doctor. No, claro. Para mí, para mí, bien. Sí, sí, ¿no? Que eso reflexiona el joven, ¿no? Claro. Pero llevar, pues, nuestros proyectos, nuestras expectativas a un nivel más allá de lo que me interesa, al reto. Claro que voy a poder, claro que lo voy a lograr, ¿no? Y con que yo lo sepa, aquí lo hemos dicho muchas veces, con que yo lo sepa es suficiente. Pude, lo logré. ¿Cuáles son los grandes logros, hablando de motivaciones? Indiscutiblemente, mantener una buena salud integral es un reto. Debe ser algo que nos motive todos los días a cuidarlo. Porque sin la salud, pues, de verdad, como decía George Bush cuando fue presidente de los Estados Unidos, el Producto Interno Bruto que se invierte en salud, dice, es demasiado. Si la gente cuidara su salud, tendríamos más dinero para otras cosas. Y eso que no midió el de México. Buen punto. Eso que no midió el Producto Interno Bruto. Justo el lunes hablábamos de eso. Impresionante, ¿no? Porque mucha gente ahorita, si les preguntas, ¿cuál es el objetivo? Bajar de peso. ¿Por qué? Porque se malpasaron. Y la mayoría, ¿eh? La mayoría. Lo que tenían que hacer. Programas de extremo a extremo, ¿no? En vez de pensar, recuperar mi energía, regular mis hormonas, sentirme bien, ¿no? Que son diferentes objetivos. Así es. Cuando se trata solo de bajar de peso, pues ya denme, dame lo que sea, el té, la pastillita mágica. Exacto. Además, ese es el punto. Quiero la pastillita mágica, todo lo que me represente, esfuerzo cero, esfuerzo nulo. ¿Estás de acuerdo? Tristemente. En lugar de decir, oye, bueno, algo que yo tenga que, ¿no? Y ahí es lo que dijiste. Porque vivimos en esa sociedad, ¿no? De la comodidad. Sí, el confort. Pero de hacer lo que no me gusta. Claro. O sea, tengo que hacer lo que no me gusta para llegar al objetivo. Claro. Tengo que comer lo que no me gusta tanto. Tengo que comer lo que a lo mejor no es lo que más se me antoja. Pero sé que lo que de pronto, lo que más se me antoja, pues me va a hacer subir de peso. Claro. Entonces, ahí está la invitación para que se pregunten. Incluso hagan una lista de todas aquellas cosas que no me gustan, pero son buenas. Ahí está el reto. Te va a ir muy bien. Yo tengo la certeza. Yo lo he puesto en práctica, ¿no? Es lo que les recomiendo a mis pacientes. Porque hay cosas que no se resuelven con medicamentos, ¿no? Claro. Es cuestión de voluntad, de ponerlo en práctica, ¿no? Para tener resultados inmediatamente. Claro. Muy bien. Volvemos con más. Así es. Excelencia personal que ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiere. Adquiere. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Agradecemos a Josué Sedano Martínez, que nos pregunta que en qué estación se transmite, qué sintonía. Bueno, de momento el programa no está en ninguna estación. Estamos en una pequeña pausa. Pero de momento es solo por internet, estimado Josué. Patricia Padilla dice, buenas tardes, saludos a todos, lo mismo para ti. Juanita Vásquez, excelente día a todos. Y mil bendiciones, lo mismo para ti y todos ustedes. Muchas gracias. Crisanta Rubio dice, hola, qué bueno que se pueden ver y escuchar en internet. Que tengan un excelente día. Gracias, lo mejor para todos. Así es. Loli Álvarez dice, un placer escucharlos, felicidades. Mancas B dice, saludos doctor. Sí, también, sobrino, saludos. Muy bien. Y Elías Mancera, mira qué bien. Perdón, Elliot Mancera Rivera dice, ese es mi tío. Con mucho orgullo. Es mi sobrino. Eso, muy bien. Pues les agradecemos que se hagan presentes por las redes sociales y aquí estamos muy a la orden. Cualquier pregunta que tengan, pues pónganla aquí y se la disparamos al doctor Deimos para ver qué nos contesta. Y se la hace con mucho gusto. Eso. Muy bien, Deimos. Oye, pues se ha puesto interesante lo que nos comentas. Hay que hacer las cosas que de pronto no nos gustan tanto, pero que sabemos que nos hacen bien. Me quedo con esa excelente reflexión. Sí, porque finalmente pone a prueba nuestra voluntad, nuestro temple, nuestra dedicación, nuestra constancia. O sea, se generan muchísimas habilidades para triunfar. En el no me gusta, pero es bueno, ¿no? Ya en términos generales a todos mis pacientes adolescentes, y uno que otro niño, les dejo esa tarea. Escribe 50 cosas que no te gustan, pero son buenas. Y ponlas en práctica. Aquí no reprebas, les digo, ¿no? Esta es la escuelita. Claro. No son calificaciones. Para ti. Exacto. Claro. Ojalá fuera la escuela, que es la vida. Claro. Es la realidad, ¿no? Pero es un gran descubrimiento, ¿no? Porque existe la creencia de que uno se tiene que dedicar siempre a todo lo que te gusta. En el mejor de los casos, sí. Pero siempre va a haber cosas que no nos gusten, pero son buenas. Porque tienen un mayor grado de complejidad, ¿no? Tal vez tenga yo que dar un tema y no me guste porque no lo domino, pero en esa medida me voy a poner a estudiar, ¿no? Y digo, ay, tengo que renunciar a ciertos placeres o ciertas diversiones, pero esto que voy a hacer me gusta. Digo, no me gusta, pero es bueno. Pero lo que logro es bueno para mí. La trascendencia, ¿no? El beneficio va a ser mucho mayor, ¿no? Y fíjate que esta evaluación yo creo que hay que estarla haciendo todo el tiempo. Sí, de verdad. No el 31 de diciembre. No, no. Cuando escribimos los propósitos, ¿no? Y que el 4 de enero se nos olvida. Porque hay muchos que nada más es así como de, bueno, para salir de lo que hay que hacer. Del camino, claro. No, pero cada primero de mes lo podemos hacer. Claro que sea un ejercicio. O cada lunes también podemos empezar. Por supuesto. Es parte del ser organizados, ¿no? Es decir, me voy a proponer algo, pero no es de hoy para mañana, ni de hoy al 31 de diciembre. Y entonces lo quiero empezar hasta el 30 de diciembre del 2018, ¿no? No, no. Pues hay que empezarlo desde hoy, enero, para que se vaya dando. Claro. Y cada mes, como dices, Nelly, cada semana hacer una revisión, un cómo voy, me fui para atrás, seguí para adelante. En fin, una autoevaluación, ¿no? Claro, importantísima, que pocos se hacen, ¿no? Pero ahí está la tarea. A lo mejor no me gusta autoevaluarme, pero es bueno. Es una muy buena tarea. Porque a lo mejor me voy a decir cosas que no me gustan, pero me sirve. Claro. Que no me estén criticando los demás. Yo solo me hago una crítica constructiva, ¿no? Sí. Y además conviene más hasta para que después, cuando venga de fuera, digas, bueno, pues esto la basta. Yo mismo lo dije, por ahí lo escribí. Ahí está. En tu propia conciencia traerlo, ¿no? Claro. Y aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Es difícil que alguien le diga en estas fechas a quien uno quiere qué metas, qué proyectos, qué propósito. Pero yo quiero transformarlo en qué retos tienes para este año. Completamente cambia, ¿no? Porque un reto es como tiene que ver con mi amor propio. ¿Cómo me voy a terminar este mes o este año sin haber logrado aquello que me propuse? Y muchas personas tienen cosas pendientes, ¿no? Ese procrastinar del cual ya hemos hablado, de aplazar luego, después. Vamos a hacerlo ahora, que no queden cosas pendientes, ¿no? Y la otra es, ¿qué planes tienes para este año? Pues, ninguno. ¿Cómo? No, porque voy a seguir haciendo ejercicio. Voy a seguir alimentándome bien. Claro. Este, ya dejé de fumar hace mucho tiempo. En fin, o sea, es darle continuidad. Eso me motiva, porque no es que yo empiece. Es bueno empezar para quien no lo ha hecho. Es el momento de automotivarse para lograr sus objetivos, ¿no? Pero de esta forma ya es un camino que se me hace, sí, primero fue difícil, debo de reconocerlo, porque tenía que levantarme, estudiar, cumplir, etcétera. Pero ahora ya se me está haciendo un buen hábito que me va a llevar a la persecución y al logro de mis objetivos, ¿no? Ahora, aquí hay una reflexión muy importante, y se lo digo a mis alumnos de psiquiatría infantil. ¿Qué te hace falta? Ya hemos dicho aquí que es raro que alguien diga dar. Todo el mundo dice, me hace falta un coche nuevo, una pantalla nueva. Sí, sí, que me den, recibir. Que me den, ¿no? De allá para acá. O sea, ahí se ve tu pobreza. Enriquecete para que digas que me hace falta dar, darle a alguien, ¿no? Algo que me sobre o que yo pueda... Contribuir. Dignamente contribuir, claro, por supuesto. Ir a ayudar, ir a un asilo. Sí, claro. Está el ejemplo que tanto has comentado, ¿no, Nelly? De ir de pronto al San Juan Pablo II y que de repente lo que hacen es dar desayunos, ¿no? Los fines de semana. Claro, sí. Bueno, pues aprovechen, ayuden, ahí se necesitan manos, bueno. Exacto. Además, es una gran satisfacción. Es forzosamente, económicamente. Sí. Puede ser tu tiempo o puede ser comida. Eso es importante. O puede ser la ropa que ya no ocupas. O una asesoría gratuita, ¿no? Esa también. Todo tiene que cobrar. Sí. Ahora fíjate. Un coche médico, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a dar mi tiempo si lo que pienso es que lo que hay que dar es lo que me sobra? Este suéter ya no uso ten. Esto que ya no ten. El tiempo, no. El tiempo no me sobra. ¿Cómo te voy a dar mi tiempo? Entonces, fíjate cómo nos hacemos un autoengaño mental, ¿no? Claro. No, el chiste es que te cueste para que realmente sea un dar desinteresado y con amor a los demás, ¿no? Claro, tiene más valor. Si es lo que te sobra, pues digo. Más satisfacción. Y esto es importante incluso con los niños, que lo hablábamos en algún programa de diciembre, ¿no? El dar ese suéter que tanto te gusta, que sí usas, lo lavas, le pones un este… Hasta moñito, ¿no? Aromatizante rico de esos suavizantes para que huela rico y entonces lo das, ¿no? Sí, claro. O ese sándwich que sabes que te queda buenísimo, lo preparas y entonces lo llevas para aquel hambriento que ves en la calle. Claro. Si yo tengo la capacidad de identificar qué significa espléndido como término que poco se utiliza, yo puedo decir qué espléndida relación, qué espléndido resultado, ¿no? O sea, más allá de la satisfacción que hemos hablado en otros programas, aquí lo espléndido, ¿no? De decir, lo logré, yo lo hice. En este mismo tema de la automotivación, Nelly Gerardo, ¿por qué hago las cosas que hago? Esa es una muy buena pregunta que debemos de hacernos todo el tiempo. ¿Por qué trabajo? ¿Por qué hago ejercicio? ¿Qué te parece si nos dices ahorita, nos quedamos con esa reflexión, todos tomemos nota, papel, todo, para que ahorita nos diga el Dr. Demos por qué hay que preguntarnos eso? Volvemos. ¿Tienes problemas digestivos? Cuidado, supéralos con el paquete Buena Digestión. Podrás desintoxicarte, absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación. ¿Sabes que todo empieza en tu digestión? Recuerda que ahí se originan las enfermedades. Si tú lo reparas, recuperas y tienes de la mejor manera, lograrás sentirte bien. Adquiérelo, llámanos o visita nuestras oficinas. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Pues entonces, Demos, la pregunta. Muy interesante, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué hago lo que hago? Pues porque me lo indican, porque si no me corren del trabajo. También, claro. O porque si no, mi mamá se enoja. A lo mejor algún adolescente que por ahí nos esté escuchando. Que diga, no, pues si no ayudo en casa. O sea, mi mamá se enoja. Se enoja, me regaña. O sea, hay muchas causas por las que uno hace lo que hace. Pero justamente el tema es analizar las tres etapas importantes de la vida. Porque es natural que los niños, pues, hagan las cosas a la fuerza. Porque no entienden todavía el significado de por qué me tengo que ir a dormir o bañar. O por qué tengo que comer eso, ¿no? En la adolescencia es un poquito el, pues, por qué mis papás me dicen y un poco por qué yo quiero. Pero bueno, excelencia personal, pues, va dirigido muchísimo más adultos que nos hacen favor de escuchar. Y aquí hay cuatro puntos importantes, ¿no? El primero, y qué triste, hacer las cosas por miedo. Miedo al castigo, miedo al regaño, miedo al descuento, miedo, pues, no sé, a la burla, miedo a la comparación, ¿no? Es lamentable, pero realmente muchas personas hacen lo que hacen por miedo. Y es una cuestión de una terrible inmadurez en su desarrollo de la personalidad. Porque no son felices, sufren todo el tiempo, ¿no? Tengo miedo al desprecio, al rechazo, no, 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 no. Otra causa importante es lo hago porque estoy obligado, ¿no? Porque no me queda de otra. Porque no me queda de otra. Qué lamentable, ¿no? Porque tengo que hacerlo. Oye, ¿por qué trabajas? Pues, tengo que hacer, estoy obligado, no tengo hijos, tengo que pagar la renta. Si no como cómo, doctor, pues, ¿qué pasó? Sí, pero qué lamentable porque esa persona, si no hubiese esa presión, dejaría de hacerlo. Sí, si esa persona se saca la lotería. Sí. ¿Cuánta gente no te dice eso? Sí, dejo de trabajar. Tómame, la viviría de vacaciones. Ok. A ver cuánto aguantas, ¿no? Sí, claro. De sentirte inútil. Sí, pues, sí. Sí, sí, pero. Qué cosa más lamentable, ¿no? Claro. Las vacaciones son rato, qué rico. Sí, claro. Hay un momento en que dices, no, ya quiero ir a trabajar. Sí, sentirse productivo. Se extraña, ¿no? Sí, y influye mucho en la salud. Te cuidas, te alimentas, te arreglas, te bañas, te compras ropa nueva, ¿no? Todo lo que implica este trabajar por gusto, ¿no? Otro de los elementos importantes en el por qué hago lo que hago sin estar motivado es por conveniencia, punto, ¿no? No tengo el más mínimo interés, pero me conviene, ¿no? Por esto, por aquello, ¿no? ¿Por qué haces ejercicio? Pues, porque me conviene que en mi trabajo sepan que soy un hombre que va al deportivo. O sea, por eso, sí. ¿Y por qué ahorras? Pues, porque dicen que hay que hacerlo, ¿no? En alguna medida. ¿En qué sentido? Sí, sin una esencia, ¿no? Sí, cuando te vas a contestar esa pregunta diciendo, pues, lo hago por convicción. Exacto, ese es el punto. ¿A esa donde queremos llegar? Exacto, claro. Sí. Qué fascinantes son las personas, los convencidos. No cambian, son auténticos, son los mismos. Son los que cambian el mundo, además. Sí, claro, tienen una convicción, ¿no? Claro, son los que se vuelven líderes, son los que arrastran un grupo, ¿no? Claro. Sí, auténticamente. Claro. Y da tal poder de hacer las cosas que lo que los demás te digan se te resbala. Tú tienes tu propio proyecto, tus propios argumentos, tus elementos, tu propia visión, ¿no? Digo, a lo mejor coincide con tu socio del proyecto, pero son muy individuales las visiones. Entonces, si coinciden y se enriquece, qué bueno, pero los convencidos son precisamente las personas que deben de, pues, de liderar o de dirigir el mundo, de dirigir las familias, de dirigir los hospitales, ¿no? De dirigir las escuelas, de dirigir, pues, una sociedad, ¿no? Pero lamentablemente quien dirige muchas veces una nación, un país, son personas, hay de conveniencia o de, ¿cómo dije el otro? De obligación, ¿no? Sí. De manipulación. Claro, lo que te dice, de manipulación o de uso, o de para ver cómo aquí hago mis negocios por acá. A ver cómo saco la Casa Blanca y a ver cómo saco la Casa Azul. Sí, sí, definitivamente. Digo, es que de verdad, ¿no? Claro, ¿no? Y este es un asunto interesante porque también es una tarea para nuestros seguidores de excelencia personal que analicen, que escriban incluso, de cuántas cosas están convencidos, ¿no? No es una tarea que uno haga de manera cotidiana, porque pues uno hace las cosas y ya, ¿no? Pero no, tenemos que irnos a la convicción, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de la identidad de género, pues, estoy convencido que soy varón. No tengo la menor duda. En cuanto a la orientación también, pues, estoy convencido de que me gustan las mujeres y me interesa tener relación con ellas. Estoy convencido de que soy inteligente, que haya yo fallado en aspectos académicos o en algunas tareas o en algunas materias. Eso no me quito el inteligente. Claro, sabernos imperfectos. Sí, sí, por supuesto, ¿no? O estoy convencido de que tengo una limitación. Yo que padezco discalculia, pues, estoy convencido que soy malo para las matemáticas, ¿no? Estoy convencido, no tengo la menor duda. Claro, hubo un tiempo que me sentí tonto, ¿eh? En la primaria. Como nadie me dijo, tienes discalculia, pues, yo dije, ay, ¿por qué no puedo y los demás sí, no? Claro. Fíjate. Pero hasta dónde trascienden, ¿no? Claro, la autoestima te la puede afectar de por vida. Por supuesto, puede afectar, ¿no? ¿De qué más estás convencido? Pues, de que sabes amar, ¿no? ¿De qué más estás convencido? Pues, de que hay personas que te aprecian y no tienes la menor duda. He visto así... Esa es una excelente pregunta para los niños, porque así nos podemos indicar por dónde andan. Estás convencido, sí. Y, por ejemplo, algunos niños manipuladores le dicen a su mamá, es que tú no me quieres, ¿no? Y la mamá, no, mira, mi amor, es que yo antes de que tú nací. Ya hay un rollo ahí que no convence a nadie, ¿no? Creo que ni a la mamá misma, ¿no? Pero cuando hay esa convicción y esa motivación, pues, mira, piensa lo que quieras. Yo sé que te amo y con eso es suficiente. Y no tienes derecho a dudar de mis sentimientos. Oye, y a ver, una pregunta, Demos. Y si ese niño que está queriendo manipular así es un niño de 40, 50 o 60 años. Digo, perdón, pero es que se dan casos. Sí, es cierto, la pareja. Que dices, ¿cómo puedes querer manipular con eso? Pero se da, ¿sí o no? Pues, una buena respuesta sería, ¿y qué haces aquí? Si no tienes convicción, si no estás convencido, bueno, llevas 20 años en la relación de pareja. Sí, sí, sí. Y todavía tienes tus dudas. Sí, todavía estás viendo si sí o si no, pues, ¿qué pasó, no? Claro. Y en esa medida, entonces, vamos funcionando muy bien, porque si yo estoy convencido que soy bueno para la locución, o soy bueno para el deporte, o para escribir, o soy bueno para X cuestión, ¿cómo voy a hacer las cosas? Esos, excelentes. No hay ni siquiera el muy bien, sino excelencia personal. Exacto, y por el gusto de hacerlas. Además. Así es, volvemos con más. ¿Has subido de peso? ¿Te ha costado mantenerte en tu talla? ¿Necesitas el paquete peso perfecto? Mejorará tu digestión, te ayudará a absorber los nutrientes de los alimentos de mejor manera y acelerará tu metabolismo. Contiene los nutrientes esenciales combinados para reparar tus células, que incluye vitaminas, minerales, enzimas, grasas buenas, en un solo producto, además, poder desintoxicar tu organismo. Adquiérelo, es tan fácil como contactarlo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página, www.excelenciapersonal.org.me O bien, llámanos al 5682-7500. Agradecemos a Caro Mota Flores, que dice, saludos a Deimos. Elvia de María, dice que Dios los siga bendiciendo y los siga iluminando. Gracias por compartir temas tan interesantes que nos ayudan a crecer. Saludos a todos. Pues un abrazo para ti, Elvia. Magdalena Arias Cano, dice, me agradan todos los temas. Felicitaciones a todos los integrantes. Gracias. Muchas gracias. Y Ananda Clau, dice, hola, saludos, doctor Deimos Aguilar Jiménez. Bendiciones a todos. Gracias. Siempre me ayudan mucho sus programas. Pues qué bendición. Igualmente bendiciones para todos ustedes. Y Guadalupe Vázquez, dice, doctor Deimos, cuando, como siempre, muy interesantes sus temas. Saludos, los admiro mucho. Gracias, Lupita. Y César Silva Sánchez, dice, saludos desde Fresnillo, Zacatecas. Pues un abrazo a toda esa región. ¿Qué tal el frío allá? Sí, no, allá sí hace frío en serio. Debe ser mucho más intenso. Has de salir y te vuelves paleta. No, allá es el lado. Sí, claro. Que nos cuente algo de eso, César. Deimos, a ver, continuemos con esto. Hay que estar convencido y tener convicción de lo que hacemos y no hacer las cosas a medias, hacerlas por gusto. Por eso es importante saber, desde pequeños, irnos haciendo sabedores de qué nos gusta, a qué tenemos facilidad, por dónde va la vida. Sí. ¿Y en qué tenemos que trabajar? Porque, como bien decías, ¿no? Si te das cuenta que las matemáticas no es tu fuerte, pues a la mujer le tienes que echar más ganas. Sí. Pedirle ayuda a ese amigo que es buenísimo. A ver, explícamelo. Lo reconoces y no pasa nada. Eso no te hace burro ni te hace menos. Sí, por supuesto. El pedir ayuda te hace mejor persona. Totalmente. ¿Y cuántas veces estamos buscando la motivación afuera? Y eso, pues, híjole. Sí, que te digan, hazlo. Qué difícil. Hazlo, o a ver, porque yo te lo pido, ándale y mira. No, no, qué triste, ¿no? Sí. Despertar en el otro su talento, su creatividad, para que venga esta cuestión maravillosa del tema, que se llama iniciativa. Qué cosa más maravillosa, porque nace de mí, porque yo quiero, porque yo lo he decidido, ¿no? Eso es todo. Qué triste cuando lo haces porque te lo piden, te lo dijeron, te obligan o por miedo o conveniencia. No, la convicción. Ahora, falta algo importantísimo de conectar con este tema de la automotivación y que también es un asunto social. El qué merezco. Buena pregunta. ¿Qué merezco, no? Si a un hijo se le dice, saca las calificaciones que mereces y sabe que merece lo mejor, pues se va a esforzar por obtenerlo porque quiere. Si a un empleado le decimos, bueno, se nota tu capacidad, tu talento, tú mereces un puesto de mayor rango, de mayor jerarquía y mejor sueldo, pues lucha y esfuérzate por ello. Y claro que lo voy a hacer porque lo merezco. O sea, si no se da ese elemento, no se van a hacer las cosas con total convicción. Me encanta cómo lo planteas, Deimos, porque normalmente cuando pensamos en qué merezco y que efectivamente caemos en decir lo mejor, es como de soy producto terminado, soy lo mejorcito que hay aquí y todos me deben tributo. Y entonces se vuelve en una visión exactamente al revés, donde es como que me lo merezco nada más porque yo creo que me lo merezco. Sí, porque quiero lo que decía... Y como dices al revés, porque te lo mereces, sin esencia, exacto. No, o a lo mejor envidiando lo que tienen los demás, que es lo que decía Maruja Cándano en muchos programas, ¿no? Veo el pasto del vecino más lindo que el mío y yo lo quiero, pero no me pongo a preguntarme cómo le hace el vecino y qué cosas tiene que sacrificar para tener ese pasto. Sí, cómo lo riegas y le pone fertilizante, en fin. Y pasto, llámese coche, llámese trabajo, llámese dinero, llámese lo que sea, ¿no? Que a veces estamos anhelando algo que, pues, si nos preguntamos bien, a lo mejor ni lo merecemos, porque no hemos luchado por obtenerlo. Claro, definitivamente, ¿no? Para los jóvenes, este tema de la automotivación, hay que hacer una línea entre lo que merezco y me debo de ganar, me debo de esforzar, lo que tú dices, y aquello que me merezco, pero no me debo de ganar. Eso es muy importante porque mis derechos no me los debo de ganar. Ya merezco, como hijo de familia, respeto, mi comida, apoyo para los libros, afecto, etc. Eso no me lo debo de ganar, y eso es bien importante. Le dice un hijo a su mamá, ¿y por qué me vas a pagar un viaje, mamá, ahora que terminé la carrera? Y le dice, porque te amo. O sea, ¿no es por premio? No, te lo mereces. No estoy pagando, sería horrible, ¿no? ¿Por qué te lo mereces? Papá, ¿por qué me compraste mi computadora? Pues porque te amo. Para que él sienta que merece lo mejor. Imaginémonos a través de muchos años que un hijo de familia se haya sentido tratado con respeto y además como persona humana. Sí, con dignidad. Le quedó clarísimo que merece lo mejor. Así es. Y eso tiene tanta trascendencia en nuestra vida que en la medida en que yo tenga claro que merezco lo mejor y algunas cosas me tengo que ganar y otras no, ¿cómo voy a tratar al otro? Como se merece. Y como se merece, como yo me lo merezco. Es maravilloso. Claro, es de ida y vuelta. Totalmente. Es de ida y vuelta. Así es, ¿no? Ahora, ¿puedo yo tener convicción y puedo yo tener la certeza de que merezco lo mejor? Pero ahora aquí viene lo más difícil y lo más importante. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo? ¿Y cuántas personas se quedan con el puro intento en su vida y nunca lo lograron? Sí, porque finalmente hay un precio en esfuerzo, en dedicación, que hay que pagar de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, en el cómo hay muchos elementos que hay que considerar y hay que ir como descifrando paso a paso, ¿no? Y yo considero que el primero de todos, el lograr mis objetivos, es el que tengo que ser respetuoso conmigo mismo y con los demás. Si eso no está, lo demás no sirve. Aunque sea yo muy responsable. O responsable, digo, no es muy o poco. Digo poco sí, pero muy no. Entonces, ese es el aspecto inicial, ¿no? El del respeto. Pues porque si vamos a algún lugar, aunque a lo mejor sea la mejor comida, si no nos tratan bonito o no nos dan nuestro lugar, ya no regresamos. Y hasta lo desrecomendamos. Por supuesto. Mínimo, ¿no? Sí, sí, y aunque tenga prestigio y fama, si en ese momento el mesero o el capitán no me dio ese buen servicio de respeto, a lo mejor me hizo esperar demasiado, es una agresión, o no me habló con calidad, con dulzura, pues, que requiere cualquier atención de servicio, pues ya no regreso, ¿no? No me gustó, ¿no? Sí, es válido. Entonces, ¿cómo voy a lograr mis objetivos? Con respeto. Segundo, importantísimo, ¿no? La honestidad. Valor importantísimo. Porque puedo exagerar, ¿no? La calidad de un servicio y no es tan bueno. La honestidad en todos los aspectos, trabajarla como algo importante para que mis objetivos los logre sin ninguna trampa. Correcto. Volvemos con más. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal. Agradecemos a Aida Huerta que dice, saludos, qué grato escucharlos. Un abrazo. Lo mismo para ti. Clara Ríos dice, saludos y felicidades a todos. Han impactado con todos sus temas en mi vida. Gracias y bendiciones. Igualmente. Clau Garduño dice, de mi parte y de mi hijo. Alonso Garduño, un abrazo afectuoso a todo el equipo de Excelencia Personal. Gracias, Cuau. Sí, lo mismo para ti. Quetzali, que dices que es Leti Pinedo, nos dice, saludos y bendiciones para todos ustedes. Excelentes temas como siempre. ¿Qué opinan de esto? Tengo una amiga que participa mucho en actividades de la iglesia católica, pero frecuentemente hace comentarios criticando a los sacerdotes y a la iglesia. A los que nos decimos católicos, también lo hace, etcétera, etcétera. Pero no deja de colaborar. También luego pasa eso, ¿no? Pues qué bueno que colabore. Lo único es que hay que ser congruente, ¿no? Claro, los hechos saben. O sea, puedes tener el valor de la caridad o el de dedicarle el tiempo. Pero a lo mejor no se ha dado cuenta que tiene que trabajar más en su interior, en conocerse. Seguramente, sí, porque la crítica constructiva siempre será buena. Exacto. Porque tiene un soporte, un argumento. Pero si se la dices a la persona, ¿no? Y cómo decírsela también. Y no estar hablando mal de la persona. No hacia otro lado. Claro, ¿no? Eso es terrible, estar hablando mal de los demás, ¿no? Y la otra es que mejor que ponga en práctica la autocrítica. Sí, invitarla a ello. Pero también a veces es difícil porque luego no te escuchan, ¿no? Claro, sí, hay limitantes, ¿no? Sí, pero a lo mejor la puedes invitar a escuchar el programa y que le llegue a lo mejor algo de rebote, ¿no? Claro, que le sirva. Sí, puede servir. Clara Ríos nos vuelve aquí a escribir y dice, Tornado de abrazos a Deimos desde Minneapolis, Minnesota. ¡Wow! Dice que hace un frío que para qué te cuento. Sí, a mí me gusta. Muchas gracias. Dulce Reyes dice, hola, doctor Deimos, soy la mamá de su expaciente Valentina. La recuerdo muy bien. J.N. Navarro. Éxito. Claro, por supuesto. Saludos. Pues un abrazo a todos y les agradecemos que se hagan aquí presentes. Y Deimos, pues nos quedan unos cuantos minutos. Sí, sí. Y se ha puesto sabrosísimo el tema contigo. Y me da mucho gusto, le digo a Nelly, porque es mejor que sobre, ¿no? Para un tercer programa. Mínimo. Sí, sí. Pero no que nos falte. Eso sería como, yo ahora qué digo, ¿no? Ah, malo. No, hay mucho que decir. Eso es lo bueno. Así es. Hay garantía con el doctor Deimos Aguilar. Gracias. Y bien decíamos, imaginémonos cualquier proyecto, sea un negocio, sea deportivo, sea una familia, sea una relación que no tuviera respeto y que no tuviera honestidad, va derechita al fracaso, ¿no? Porque cuántas veces se anuncian productos y programas, digo, sí, excelentes y maravillosos, pero llega uno y dice, no, pues aquí no, nada, esto es mentira, me engañaron, ¿no? Es hueco. Claro, ¿no? El otro elemento importante para lograr nuestros objetivos, motivándonos, es que va a tener un enorme valor mi éxito si soy honrado. O sea, aparte de la honestidad, la honradez, ¿no? No voy a hacerle trampa a nadie, no voy a cobrar más de lo debido, voy a pagar mis impuestos, voy a cubrir con las cosas que tengo que hacer para lograr lo que yo pretendo alcanzar, ¿no? Si no hay esos elementos, puede lograrse, pero va a ser efímero, no va a durar mucho tiempo. Pensemos en el proyecto de una familia donde no haya respeto, honestidad y honradez, pues es una familia disfuncional y qué ganas de seguir en esa familia, ¿no? Qué mal ejemplo, porque también, digo, decíamos, no querer vivir la vida de alguien más, pero sí agarrar a alguien de modelo. Sí, sirve, definitivamente. Y puedes decir, bueno, quiero llegar a ser como tal persona o me gusta ese respeto que ejerce tal persona o esos valores y quiero aprender, se vale eso. O sea, un modelo a seguir es maravilloso. Claro. Y algo que a mí me ha encantado siempre es la admiración, ¿no? Sí. Si yo admiré a alguien y quiero imitarlo, igualarme, sino el modelo es fantástico. Es fundamental. Porque me mueve, ¿no? Me motiva. Exacto. Te da la motivación para hacer ese esfuerzo extra cuando dices, ay, como que ya no se dan ganas de seguirle por aquí. No, ¿cómo no? Así es. Porque estás en vías de una visión, ¿no? Así es. De alcanzar algo mucho más trascendente. Así que entonces, como corolario, cierre, uno, puedo lograrlo, ¿no? Quiero hacerlo y no me voy a rendir, que es la perseverancia. Eso es fantástico porque voy a seguirlo intentando hasta lograrlo para quedar bien conmigo. Y la templanza de sacrificar cosas que, pues… Claro, a veces hay que renunciar a ciertas cosas. Lo que hacías al principio, la flojera o comer cualquier cosa. Hay sacrificios que hacer, ¿no? Sí, sí. Para poder alcanzar esas metas. Hay que alcanzar la estrella, pero tener bien claro a dónde queremos llegar. Exactamente. Pues, Deimos, muchísimas gracias por el programa de hoy. Si nos compartes tu teléfono, si eres tan amable. Con todo gusto, el 55-19-36-9132. Otra vez despacito, por favor. El 55-19-36-9132. Estoy a sus órdenes. El doctor Deimos Aguilar. Pues, gracias por el programa de hoy. Creo que fue muy enriquecedor y tenemos muchos comentarios positivos. Recordemos, amigos, que podemos compartirlo en redes sociales y republicarlo en diferentes aplicaciones. Hay quien lo manda hasta por WhatsApp para que otra persona lo escuche y demás. Bueno, pues, hagan eso. Tenemos ahí los podcasts en la página de ExcelenciaPersonal.org.mx. Recordemos, son más de 4,000 horas de programas. La mayoría con el licenciado Gerardo Canseco en Paz Descanse. Y ahora en esta nueva etapa, bueno, ya también son varios cientos de programas con él y un servidor. Y pues, es un gusto y un placer tenerlos siempre aquí presentes. Lo hacemos con mucho gusto y cariño para ustedes, amigos. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal. Es una producción de Calidad en tu Vida. Calidad en tu Vida.